Música Los camiones no pueden entrar aquí a la feria, así que nosotros tenemos que repartir el triciclo debido a que hay mucha multitud de gente aquí, está todo el día lleno de la feria Me llamo Manuel Sánchez, llevo 12 años trabajando aquí en la feria producto Coca-Cola Música La gente de la feria son personas todas alegres, aquí los bajos irados no existen, es otro mundo Aquí uno anda contento trabajando, lo pasa bien, encima me pagan, que mejor que eso Música Bienvenido a la feria Pinto Música Música Soy Amalia Jara Hermosilla, trabajo aquí en la feria como, más o menos como 28 años Música Música Yo vendo empanadas, sopadillas, pescado frito Música 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 Con la gente que yo trabajo que es la gente del campo, vienen a almorzar y en la mañana pasan a tomar su café también Vendo por ejemplo completo a 2.000 pesos con una Coca-Cola, el pescado frito 4.500 con una Coca-Cola Música 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 Me llaman Tío Rubén y estoy trabajando de los 12 años en el comercio de frutas y verduras Música Música He sacrificado, el tiempo de invierno sobre todo, el hielo, el frío y tiene que andar a leer lo que es negocio, pero al contrario no funcionaría Música 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 Música